Como tal, el Keeper of the Light es un héroe fuerte dentro de lo que viene este meta, ¿no? Le falta el posición número uno de la escala de Wildcard Gaming tranquilamente para que vaya en contra del Morphring, ¿no? Héroes netamente de ilusiones son los que sufren los estragos porque normalmente sacas, no sé, héroes de ilusiones Naga, Terrorblade, pero al ser un Morphring como que ya te frenas, ¿no? Van directamente por un Juggernaut, un héroe que netamente es intendependiente, se podría decir, por el hecho de que bien vas Malzor o bien vas BF, que es la Battle Fury, para farmear de manera inmediata, ¿no? En este caso me gusta un poquito más lo que viene proponiendo la escuadra de Tickle Boys en realidad Badare porque el Mar se activa de nivel 6, Boyd Spirit también se activa de nivel 6, el Andai se activa desde inicio, tiene un draft, siento yo, un poco más, se podría decir, sólido que en el primer enfrentamiento y los cooldowns de las habilidades también no es tan elevada que digamos, o sea, desde ya, desde el early game, pueden como que pelear y darle muchísima esposa a este Morphring, que recordemos que el Morphring siento yo que fue un héroe prácticamente el MVP de la partida anterior, ¿no? Así que en este caso, Wildcard Gaming no la va a tener tan fácil que digamos, ¿eh? Sí, a mi parecer el draft de los chicos de Tickle Boys es bastante bueno, el hecho de terminar teniendo este Mars, ¿no? Te termina dando bastante apertura. O sea, el hecho es de que con la arena no termina permitiendo de que Tickle Boys se termine evolucionando tan libremente. Recordemos de que la arena ahora impide de que el Pangolier se termine redirigiendo sobre esos posibles territorios dentro de la Teamfight, ¿no? Así que me parece bastante...